¡Venga a los! ¡Venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos, pero no meten esto, hermanos! ¡Siempre lo mismo! ¡Y uno! ¡Vamos, perro, la defensa! ¡Vamos, chicos! ¡Vené! ¡Bien, Fede! ¡Muy bien, Fede! ¡Dale, así! Por artista habría que darle. ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, bueno! ¡Vamos! ¡No pasa, no pasa! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¿Y acá no dicen nada? ¡Bien, Juan Pablo! ¡Bien, Fede! ¡Bien, bien, bien, Fede! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Más piernas, Fede, más piernas! ¡Livíate una pelota, pierna! ¡Vale! ¡Vamos, Fede, vamos! ¡Lul, atrás! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿No le voy a pasar la dieta que hice hace unos años? ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Dale, dale, dale! ¡Juaní, la cola abajo! ¡Dale! ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡Pasivo! ¡Bien, Manu, dale, Manu! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! A pasivo al sal heißt dos horas aquí. ¡No pasa! ¡No pasa! Bien, no cobraste pasivo, pero no lo pudieron hacer, che. No lo cobré, ese pasivo que no existe. Gorda. No que yo soy gordo, pero ese me gana. ¡Ah, esa la cobrá! ¡Vamos, vamos! ¡Bum, bum, bum! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, perro! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! No, 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 no. ¡Bien, al final! 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 Bruno, Bruno, a saludar Bruno, Bruno, a saludar